a partir de la mención que se hace de un personaje en la Biblia un personaje cuyo nombre es Ananías ahora, al decir yo Ananías automáticamente ustedes están pensando en los Ananías que conocen, ¿no es cierto? que todos conocemos y hay algunos que son más famosos que otros pero quiero decirles que sorprendentemente hay más Ananías de lo que uno piensa en la Biblia por lo menos yo encontré 19 diferentes y es muy probable que el que mencione hoy uno sea de los más conocidos está en el libro de Neemías algunos son Conache, otros sin H parece que Conache era más cool pero este era un colaborador muy cercano a Neemías en su tarea tremenda de reconstrucción de los muros de la ciudad de Jerusalén y fíjense lo que dice de Neemías citado en el versículo 2 del capítulo 7 Neemías 7, 2 vamos a leer en el primer versículo luego que el muro fue edificado y colocado a las puertas y fueron señalados porteros, cantores y erevitas mandé a mi hermano Anani y a Ananías vean ahí está jefe de la fortaleza de Jerusalén y observe como Neemías define a este colaborador suyo Ananías porque este era hombre de verdad temeroso de Dios más que muchos Ananías era un hombre de verdad temeroso de Dios más que muchos la Biblia de Jerusalén en lugar de decir más que muchos dice temeroso de Dios como pocos como pocos realmente el tema en esta mañana que quiero compartir con ustedes es un tema que personalmente lo he considerado muy importante o sea para mí es muy importante y creo que debe ser un tema que tenemos que tener presente porque muchas veces creo que queda de lado en nuestra vida diaria no lo negamos pero nos olvidamos y a veces con nuestros hechos pareciera que lo negásemos el tema es el temor el temor de Dios ahora fíjense cuando vamos a Maratías Maratías capítulo 1 dice el Señor el Hijo honra al Padre el cierto es el Señor si pues si pues yo soy Padre donde está mi honra si soy Señor donde está mi temor observen ustedes Jehová hablando a la nación de Israel le habla de dos elementos que existen en la relación ellos sabían lo que era un Padre y un Hijo y sabían lo que era un Señor y un amo y un esclavo y un siervo entonces esta vez es una cosa y hay una explicación muy clara dice bueno el Hijo debe honra al Padre el siervo debe temor a su Señor entonces Él dice acá estamos con un problema dice Dios a través de Maratías ustedes dicen que yo soy Padre pero yo no veo honra ¿dónde está la honra? ustedes me llaman Señor pero ¿dónde está el temor? ¿ven? Dios espera nuestro temor Dios espera nuestro temor fíjense ustedes en la siguiente placa el Antiguo Testamento enfatiza la cuestión del temor de Dios el temor de Jehová fíjense tres versículos en los salvos dice el salvo 33.8 tema Jehová toda la tierra tema delante de Él todos los habitantes del mundo salvo 34.9 tener a Jesús a vosotros sus santos aquí de los habitantes del mundo se va reduciendo a sus santos ten vosotros sus santos pues nada falta a los que le temen pero cuando llegamos al salvo 112 vemos que Dios está mirando al individuo bienaventurado el hombre de Tremia que vaya a su mandamiento se derecha en gran manera ahora por supuesto cuando la Biblia dice el hombre y cuando hablamos de que Adanias era un hombre de verdad estamos incluyendo a las mujeres ¿cierto? en los últimos años se ha complicado el tema cuando yo era chico decía escuchaba a todos para todos era a todos pero ahora si es todos hay que ser todos y todas porque si no parece que las mujeres dicen ¿y nosotras? así que cuando hablamos de Adanias un hombre de verdad fíjense lo que está diciendo Nehemiah está diciendo este colaborador mío era es un hombre de verdad ¿por qué? porque temía a Dios como pocos y podríamos decir lo mismo una mujer o un hombre una mujer de verdad ¿qué es? los parámetros del mundo son muy diferentes no sé nosotros salíamos con un micrófono a preguntar ¿qué es para usted un hombre de verdad? ¿qué es para usted una mujer de verdad? nos encontraremos con definiciones de los más locas pero Dios dice un hombre de verdad una mujer de verdad es aquella en la cual se observa el temor de Dios el temor de Dios el Antiguo Testamento enfatiza el temor de Dios no solo eso pero enfatiza sino que lo hace bien visible a los ojos de la nación ustedes pueden recordar en Éxodo 19 cuando el Señor está por entregar las tablas de los 10 mandamientos él le dice que nadie se acerque al monte le avisa a Moisés y cuando desciende la presencia de Dios sobre el monte dice que hay truenos relámpagos una nube hay como un terremoto y hay luces y hay el sonido de bocinas es una cosa realmente que asusta realmente asusta al punto tal que los israelitas le dicen porque Dios le dice que nadie toque el monte porque va a morir y los israelitas dicen no, no, no te hagas ningún problema nadie va a cerrar ni siquiera nos empezamos a acercar al monte temor de Dios temor de los santos y entonces dice Moisés subimos hablamos y vos nos contás lo que Dios te dijo que Dios no abre con nosotros y es interesante que Moisés le dice al pueblo no temáis porque para probar los ruidos de Dios y observen ustedes y para que su temor el temor de Dios esté delante de vosotros para que no pequéis el gran freno para el pecado en la vida de la nación de Israel el gran freno para el pecado en nuestras vidas es el temor de Dios y yo creo que no está de más pero por la duda lo menciono cuando Dios está hablando de temor no está expresando el concepto de que debemos tener miedo de Dios pero fíjese temor de Dios es un concepto diferente que ya vamos a definir y a explicar así que en el antiguo testamento vemos como Dios se manifestaba en una forma que producía ese temor cuando llegamos al nuevo testamento ese mismo Dios se manifiesta enfatizando más su amor su perdón sin embargo en ocasiones pasan cosas que despiertan el temor llegamos a hechos capítulo 15 el comienzo recién de la iglesia y vemos en hechos 15 a Ananías y Zafira engañando en cuanto al monto de la casa la propiedad que habían vendido que no tenía la obligación de vender y que no tenía la obligación de ofrendar pero por aparentar engañar al Espíritu Santo y ustedes conocen muy bien la historia como cayó fulminado a Ananías y a los pocos minutos cuando llegó su mujer igualmente cae muerta y dice que el temor de Dios entró en la iglesia que pensaban con Dios no se juega a Dios no se le miente a Dios no se lo puede engañar el temor de Dios ¿qué es el temor de Dios? vamos a ir tratando de definir bien el tema vamos a hacerlo con los versículos divíricos ¿no es cierto? Proverbios 1.7 muy conocido versículo dice el principio de la sabiduría es el temor de Jehová los insensatos le precian la sabiduría y la enseñanza es decir el necio no valora pero fíjense el principio de la sabiduría es el temor de Jehová ¿saben lo que está diciendo? que la sabiduría comienza allí sin temor de Jehová no hay sabiduría el mismo concepto del siguiente versículo Proverbios 9.10 el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo de la inteligencia Proverbios Salmo 11.10 el principio de la sabiduría es el temor de Jehová o el entendimiento tiene todos que practican su matrimiento así que no hay duda el principio de la sabiduría es el temor de Jehová y hay muchos versículos más marcando también la verdad una persona puede tener conocimiento una persona puede tener información una persona puede ser intelectualmente muy apto pero una persona o una mujer es imposible que sea sabio si no tiene temor de Dios yo recuerdo siempre con mucho amor y cariño a mi abuelo fue un abuelo de la iglesia de Maitreacina donde fui miembro desde el chiquito y me bauticé mi abuelo tenía tercer grado porque en aquella época imagínate él habrá nacido fin del siglo XIX terminar la escuela era para terminar la escuela primaria era para algunos tercer grado y lo que había aprendido prácticamente había sido por sí mismo ahora vos podías escucharlo leer la Biblia vos podías ver un cúrpito predicando y podías ver cómo él se manejaba en la vida y veías un hombre sabio y hoy en el día de hoy podías ver quizás personas que tienen muchos títulos de los hombres pero como le dije puede ser información inteligencia pero no hay sabiduría fíjense Warren Willsby un escritor de muchos libros de la Biblia de muchos comentarios sobre el libro de la Biblia de aquellos que hacen un saludo usted puede ser usted puede ser usted puede ser sobre el castor de los libros de la Biblia Warren Willsby fue definiendo una vez lo que era el temor de Dios y esa es su definición nosotros y examinémonos a la luz de esta definición nosotros realmente tenemos a Dios cuando reconocemos desde lo más profundo de nuestro corazón primero Él es el creador y nosotros la criamos muchas veces tenemos que bajarnos el caballo esto no cambia el hecho que un día el Señor nos ha salvado somos somos en la familia de Dios somos hijos de Dios el Cristo murió por nosotros todas esas verdades sublimes no cambian la verdad de que Él es el creador Él es el Padre y nosotros sus hijos vieron que hay hogares donde los hijos quieren ser padres y los padres no saben cómo hacer para tratar de digamos mantener su autoridad los primeros hacen lo que quieren si tenemos a Dios no tenemos que un ver Él es el Padre Él es el Señor y nosotros somos sus siervos siervos significa sí Señor sí Señor siempre es llamativa y se ha comentado muchas veces cuando a Pedro viendo su rienzo Dios le dice mate y come y Él dice no Señor como no Señor si es Señor no es no y si es no saca el Señor si es Señor tiene que decir sí Señor en el ejército dice el ejército pero a veces no ves película sí Señor sí Señor sí Señor somos nosotros sus siervos fíjense esto significa la conclusión que Will's Beatz dice esto significa respeto a Dios por quien es Él ¿ves? no es miedo el temor de Dios es respeto a Dios por quien es Él escuchar cuidadosamente qué dice y obedecer ¿ves? respeto escuchar obedecer sabiendo que nuestra subveniencia le disgusta quiere para nuestra comunión con Él e invita su disciplina ahí está por eso yo decía que es algo que no negamos pero muchas veces en nuestra vida pareciera que nos olvidamos y en los hechos muchas veces en la práctica muchas veces estamos no mostrando ese temor de Dios yo soy creado yo soy una criatura del Creador yo soy un hijo del Padre yo soy un siervo de mi Señor tengo que respetar tengo que oír y tengo que obedecer ¿quién teme a Dios? el cual el que teme a Dios obedece las Escrituras obedece la Palabra de Dios examinémonos lo bueno de este examen es que no hay que presentar una hoja sino que es un examen en el cual cada uno de nosotros nos podemos poner nuestra evaluación primero ¿tengo a Dios? o si tengo a Dios tengo que obedecer las Escrituras yo voy a poner acá unas referencias voy a leerlas todas pero obediencia parcial es desobediencia y finalmente Saúl tuvo que reconocerlo le dice ahí en la cita que le firmó a Samuel yo he pecado pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras porque temía al pueblo ¿ven? Saúl tuvo más temor del pueblo que de Dios y a veces y eso condicionó su conducta y muchas veces el creyente por temor a la burla por temor a la discriminación por temor al que dirán tiene más temor a lo que opina el vecino a lo que dice Dios temía al pueblo y consentí la voz de ellos perdona ahora mi pecado y vuelvo conmigo para que adore y tu alma y Samuel le dijo no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová no temiste a Dios no obedeciste la palabra y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel y aunque fue el rey más años más Dios ya le había desechado ¿por qué? porque no tuvo temor de Dios porque no obedeció las escrituras en el salmo 119 dice ¿con qué limpiará el pueblo su camino? con guardar tu palabra y en el mismo salmo el salmista dice en el resto del versículo con todo mi corazón te he buscado no me dejes desviarme de tus mandamientos en mi corazón he guardado tus dichos dice el versículo 11 para no pecar contra ti o sea él hace una pregunta ¿con qué limpiará? responde con guardar hace un examen y él dice en mi corazón he guardado tus dichos un buen ejemplo de salmista en el caso de Josué 1.8 ustedes pueden recordar la clave del éxito para Josué cuando él comienza a hacer su ministerio y Dios le dice nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que le di en la noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien ¿quién quiere que en la vida todo le salga mal? rey requisitos y logra que teme a Dios busca llama la bendición de Dios obedeciendo las escrituras es tremendo cuando en 2 Reyes 22 en el tiempo del rey Josías cuando se está el rey Josías vuelve a reconstruir el templo y establecer el culto allí de pronto el escriba Zafá le dice al rey el sacerdote Inías me ha dado un libro fíjense es el escriba que era lo que copiaba la ley y es el sacerdote y el sacerdote el escriba le dice al rey el sacerdote me dio un libro un libro y Josías lo empieza a leer y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley rasgó sus vestidos era el libro de Dios era la palabra de Dios y el escriba dice al rey oh rey Josías ¿qué pasa? encontrar un libro encontrar un libro lealo a ver lo que es este libro y Josías rasgó sus vestiduras porque se dio cuenta de escuchar la palabra de Dios cuán lejos estaba el hombre que teme a Dios obedece las escrituras y es impresionante cuando Neemías en el capítulo 8 hace una obra tremenda Neemías los muros son reconstruidos en poco tiempo aunque los enemigos decían que se iban abajo desde abajo enseguida los muros fueron terminados pero Neemías sabía algo tenemos que tengo que hacer algo porque si no en pocos años nuevamente Jerusalén va a ser destruida y estos muros que acabamos de construir van a ser otra vez derribados y cuando llegamos al capítulo 8 versículo 1 y 3 dice se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas y dijeron a Edras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés el cual Jehová había dado a Israel y el sacerdote de Edras trajo la ley delante de la congregación así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del séptimo y leyó del libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas observen desde el alba hasta el mediodía por lo menos habrán sido cuatro horas leyendo en presencia de hombres y mujeres y todo lo que podían entender y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley abrió pues Edras el libro a ojo de todo el pueblo porque estaba más alto que todo el pueblo y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura Nuestro Señor cuando los alucinó vinieron con preguntas en Mateo 22 le dijo ¿saben cuál es el problema? Ustedes erran o yerran ignorando las escrituras erráis ignorando las escrituras dice Nuestro y nosotros por muchas veces por desconocimiento de la palabra de Dios pecamos es lo que en teología se llama pecado de ignorancia pero quiero decirte el pecado de ignorancia el pecado que yo comento porque no sabía que la Biblia decía que eso no lo debía hacer o de pronto que yo comento porque hay algo que la Biblia dice que debo hacer y no hago todavía sigue siendo pecado todavía sigue siendo pecado me acuerdo de una ocasión estábamos en otro país estaba en Uruguay exactamente en nuestra luna de miel nos fueron a buscar al aeropuerto dos amigos matrimonio y nos llevaron a un hotel que habían reservado para nosotros iban por la autopista y de pronto un tipo en moto policía se para nos hace detener y el muchacho le dice ¿por qué más se tiene? el policía le dice por la velocidad dice no si se iba despacio dice justamente porque iban demasiado despacio esta es una autopista que tiene velocidad máxima y velocidad mínima y el muchacho le dijo ah yo no sabía dice usted sabe que esa es una respuesta que no lo justifica usted tiene que saber porque si usted no sabe las leyes de tránsito entonces no maneja el vehículo sí señor sí señor bien quien teme a Dios obedece las escrituras para obedecerlas debemos conocer fíjense lo que dijo Mood el gran evangelista de acuerdo de acuerdo a las palabras del salmo 119 ¿no? ¿por qué limpiar el comienzo cabello? él dijo este libro te alejará del pecado o el pecado te alejará de este libro ustedes no van a ver un creyente que esté alejándose del señor un creyente viviendo en pecado que todos los días esté pasando el tiempo con la palabra de Dios porque no, no, no no combinan es como agua y aceite salmo 119 dice a mis pies y lumbrera a mi camino para esa mis pies seguimos vamos rapidito quien teme a Dios anhela la santidad yo pongo ahí para que ah perdón pongo ahí para que ustedes puedan tomar nota pero sigo rapidito en este aspecto quien teme a Dios anhela la santidad en 1 Tessal 4 7 dice que Dios no nos ha llamado a inmundicia sino a santificación Juan 17 17 en su oración nuestro señor dice santificalos en tu verdad tu palabra en verdad y de feces 1 4 dice que el señor nos escogió en el antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él ven el propósito de Dios si yo tengo a Dios no puedo cumplir mis propósitos en mi vida tengo que buscar y cumplir los suyos y aquí encuentro que en una forma general yo sé que hay una voluntad específica Dios tuvo algunas cosas para mi vida que no eran que tienen para algunos de ustedes y podemos decirlo al revés ¿no es cierto? pero hay otros aspectos que son la voluntad general de Dios por ejemplo lo que estamos mencionando Dios espera de cada creyente santificación Dios espera de cada creyente vivir en santidad sin mancha cuando yo me permito desobedecer el plan el propósito de Dios para mi vida cuando yo me permito pensar en la santidad como una forma de vida para algunos creyentes preparados por Dios para los algunos misioneros pastores evangelistas grandes hombres de Dios y no pensando en cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo me estoy comportando como alguien que no teme a Dios porque la voluntad de Dios es la santificación en 1 Pedro capítulo 1 dice Pedro como hijos obedientes no confirmáis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia sino como aquel que os llamó santo sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir Pablo escribiendo en 2 Corintios 2 dice amados puesto que tenemos tales promesas limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando fíjense esta frase perfeccionando la santidad en el temor de Dios naturalmente el temor de Dios debe producir en nuestras vidas ese deseo de limpieza ese anhelo de santidad y dice limpiémonos limpiémonos y es muy interesante porque a veces nosotros oramos sobre cosas para las cuales no tenemos que orar ¿qué quiere decir? Pablo no calices limpiémonos si yo le digo a mi esposa por ejemplo tenemos mucha basura en casa tirémosla no es cuestión de que me ponga a orar señor tenemos mucha basura en casa te pedimos que quite la basura de nuestra casa no agarrá abrí la puerta comprate 20 bolsas consorcio empezá a mover adentro y sacálas ¿ven? y nosotros queremos que Dios haga muchas veces lo que nosotros tenemos que hacer Pablo no le dice a los corintios oren para que el Señor nos limpie no dice limpiémonos o sea tenemos el Espíritu Santo que nos muestra que es propio de un creyente y que es aquello que de creyente no debe existir quien teme a Dios anhela una vida santa y ustedes pueden ver el ejemplo de 2 Corintios de Juan capítulo 15 cuando el Señor habla de Juan allí de nosotros como pámpanos y él en el avil él dice separado de mí nada podés hacer pero él dice la verdad el pámpano que lleva fruto que dice es limpiado para que lleve más fruto así que el propósito de Dios es cada día ir limpiando nuestras vidas cada día está manifestando esa santidad separados para Dios viviendo para él quien teme a Dios también lo manifiesta en su vida no es una cuestión de simplemente una declaración doctrinal en el hogar es importante eso en el hogar muchas veces hay jóvenes que están lejos de los caminos del Señor porque han visto hipocresía en sus padres han visto a sus padres de una forma en la iglesia de otra forma en el hogar han visto a sus padres tratándose con una sonrisa y cariño en la iglesia y salir de la iglesia a sentarse en el alto y volver a los gritos y a las discusiones esposos sometidos unos a otros en el temor de Dios dice Especio 5 y a veces a los hombres nos gusta el versículo 22 el marido en cabeza de la mujer pero eso es una cuestión de función es una cuestión de función el versículo 21 del versículo anterior dice someteos unos a otros está hablando de matrimonio unos a otros en el temor de Dios el temor de Dios es el que debe regular la relación matrimonial es tremendo cuando yo por ejemplo hablando se ha exaltado un poco pero cuando hablábamos del hecho de obedecer las escrituras si yo no obedezco la escritura porque ni siquiera por ir a Codosco mi hogar en base a que se va a formar o quizás deberíamos pensar en antes el noviazgo jóvenes acá hay muchos jóvenes el lito de muchos jóvenes ¿cuáles son sus pautas para un noviazgo? fíjense que la voluntad el que tiene a Dios Codos obedece la palabra pero el que teme a Dios adhiera la santidad y lo muestra en su vida ¿qué dice el mundo? el mundo dice que los novios tienen que practicar todo para estar seguro que después cuando se casen se lleven bien eso es lo que le dice el mundo pero no es lo que dice Dios lo que quiero decir es con mucha tristeza a causa de que muchos jóvenes tienen su Biblia cerrada y que su conducta y sus pensamientos sus principios no son formados de una forma bíblica muchos jóvenes cristianos tienen un noviazgo no como enseña la Biblia en pureza sino que tienen noviazgo como el mundo dice y en cuanto al matrimonio exactamente lo mismo ah no no el tema ese de la sujeción de la mujer su misión son cosas de la época de Pablo entonces el hogar se forma según el psicólogo o el pensador o el comunicador de moda manifiestan sus libros no según dice la palabra de Dios y eso es trágico fíjense que diferente en cuanto a los hijos dice en el temor de Jehová en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos como necesita la sociedad el testimonio de hogares fuertes fuertes que resistan frente a las tormentas que hay en la vida el señor en Mateo 7 habló de cierto de que aquella casa construida sobre la roca y nuestras vidas nuestros hogares deben estar construidos sobre la roca para hacer un testimonio y bendición a nuestros hijos yo sé que queremos como la gente que estamos aquí y somos padres desean lo mejor para nuestros hijos ¿saben qué es lo mejor que podemos darle a ellos? un padre y una madre que ellos nos observen que temen a Dios porque dice la Biblia si mamá y papá temen a Dios esos pibes tienen esperanza pues seguían en la hipogresía en la religiosidad simplemente pobreza seguimos en la sociedad acá hay una serie de versículos no los voy a leer no los voy a leer pero algunos por ejemplo el 19-14 es genial yo me reía cuando lo encontré dice no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo sino que tendrás temor de tu Dios la verdad que tipo sordo hacerle bromas al sordo suena muy muy común muy divertido yo recuerdo en la escuela secundaria tenía en segundo año un profesor que era sordo andaba con su audífono ahí colgado en el saco y cuando teníamos el horario de su clase justamente en la cuarta hora de la tarde se bajaba la bandera en la escuela pero en un momento donde se escuchaba una música en todo el establecimiento y mientras algunos alumnos lo bajaban eran unos segundos que se supería la clase y todos nos parábamos en una forma respetuosa mientras se bajaba la bandera se terminaba el sonido nos sentábamos y continuaba la clase entonces era diversión cuando teníamos al profesor lo que era uno en el fondo todos nos parábamos ahí y no se estaba porque terminaba a los cinco minutos sonaba la verdadera todas las parábamos el profesor estaba desorientadísimo pobre que divertido cargaba pobre y el ciego no le vas a poner un tropiezo al ciego lo pongan normalmente es un paro de luz delante del ciego y si saltas saltá que hay una salta el tipo salta y sacaba un peco en la rata la verdad el temor de Dios en las cosas de todos los días en las cosas de todos los días dice también el versículo 31 delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios te tras temor el evítico 25 dice no cae ninguno a su prójimo sino temer a vuestro Dios en segunda crónica y si no le dice sea pues con vosotros el temor de Jehová mirá lo que hacéis porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia y Nebías dando testimonio de su forma de conducirse en el gobierno fíjense si tuviéramos algo así nosotros dice los primeros gobernadores que fueron antes del día nombraron al pueblo y tomaron de ellos el pan el vino más de 40 cincos de plata y aún sus criados se enseñoraban del pueblo pero yo lo hice así a causa del temor de Dios fíjense si los gobernantes es la mentira y el mundo entero cuando toman una decisión pensaran en el momento que estoy firmando Dios me está viendo temor de Dios de mía de mía quien teme a Dios camina en integridad quien teme a Dios camina en integridad dice promedio 27 camina en su integridad el justo sus hijos son dichosos de el ejemplo de un padre íntegro ahora que es íntegro es algo completo por ejemplo en Job 31 cuando termina las palabras de Job en el libro dice en nuestro libro dice y aquí terminan las palabras ahí dice bueno era una palabra que se produce muchas veces íntegra es decir aquí dice completado es algo que no tiene que no le falta nada no le falta dice una persona íntegra vive correctamente no está dividida ni es una persona diferente en circunstancias diferentes fíjense que en un examen una persona íntegra es la misma persona en privado y en público claro es relativamente fácil ser una persona íntegra cuando estoy en público este va donde estoy solo en el campamento de un predicador hace un par de años un cierto ejemplo dice le preguntaron a los jóvenes usted quiere saber si son íntegros son jóvenes íntegros muy sencillo yo no llego a una ciudad donde nadie los conozco nadie los conoce y les lleno el bolsillo de plata ¿cómo se van a comportar? nadie los conoce y tienen mucha plata ¿qué van a hacer? y él decía lo que hagan va a determinar va a mostrar si son o no son íntegros lo que hacemos en público lo que hacemos en privado no debe haber por ejemplo la moderna tiene dos caras son diferentes el creyente no debe tener dos caras una cara en la iglesia una cara en el domingo una actitud en el domingo una actitud en el resto de la semana una actitud en el trabajo una actitud en el hogar quien teme a Dios sabe que es mayordomo un mayordomo es simplemente un administrador no es reino de nada es administra dice Corintios 4.2 que se adquiere de todos los administradores que cada uno se ha hallado en el cielo 1 Corintios 6 nos recuerda que no somos nuestros sino que somos templo del Espíritu Santo así es nuestro cuerpo dice hemos sido comprados por precio y 1 Pedro 1 nos recuerda que fuimos rescatados de nuestra mala manera de vivir no con cosas corruptibles como la plata sino con la sangre preciosa de Cristo y 2 Corintios 5.10 nos recuerda que un día estaremos ante el tribunal de Cristo y ahí la demos cuenta de nuestra economía es decir si yo tengo a Dios tengo que tener presente que nada mi don es mi talento mi esposa mis hijos mi familia mi ministerio yo puedo decir mi esposa mis hijos mi ministerio mi tiempo mi pero realmente es todo algo de Dios que de verdad yo soy simplemente un mayor don ¿cómo lo administro? ¿cómo lo estoy usando? debo usarlo con temor de Dios porque un día voy a tener que dar cuenta que usted de Dios asume el compromiso muchas veces hablando con pastores ancianas de iglesia me dicen a veces no pregunten cuando me invitan a pregar a veces lo hago no en esta oportunidad pero a veces de pronto me dicen ¿cuál cosa será que sería el tema que sería la necesidad? muchas veces cuando me escucho la mitad frase la falta de compromiso ese es un problema de la iglesia los que se comprometen son pocos los que critican son muchos los que critican habría que hacer esto aquello está mal hecho ¿por qué no hacemos así? ¿y por qué no se hace aquello otro? y de pronto vos lo dices hermano hermano ¿por qué no lo haces vos? ah no sabes yo no puedo yo no puedo de la iglesia primitiva de 8.2.42 dice que perseveraban Efesios 1 recuerda que somos hechos ya creados en Cristo Jesús para buenas obras el propósito de Dios dice las cuales Dios preparó de antemano